En sesión ordinaria, rindió protesta la ciudadana Rafaela Fuentes Rivas al cargo de diputada local ante la 65ª legislatura. Asimismo, se aprobaron las reformas a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de brindar una mayor seguridad jurídica en la función notarial, las reformas al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato en materia de convenios de conciliación, las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con la finalidad de la creación de una nueva sala y la instauración de la unidad de conciliación en el Tribunal de Justicia Administrativa. También se presentaron distintas iniciativas de reforma a distintos ordenamientos del Estado de Guanajuato, al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con el fin de fortalecer las credenciales de ingreso para la función pericial a partir de la inclusión de la certificación expedida por la Secretaría de Educación, a la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a efecto de que se desarrollen estrategias para impulsar a las MIPIMES, a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con el propósito de instaurar un sistema combinado en la designación de magistrados y magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa. Además, se presentaron dos puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación y a la Subsecretaría de Educación Media Superior para que revisen, analicen y doten de recursos y apoyos a los CAED-SECATI o CAED-SEBETIS del Estado, a fin de que cuenten con áreas dignas, aulas y sanitarios adecuados para los estudiantes con discapacidad, a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Celaya, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que actúen con prontitud y diligencia para esclarecer el multihomicidio de los jóvenes universitarios, garantizando justicia a las víctimas y a la sociedad celayense. Congreso del Estado de Guanajuato. Tu voz, tu congreso. 200 años de Guanajuato, libre y soberano.